Música Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Thief El episodio número 2, continuamos en el mismo punto en el que lo habíamos dejado Después del misterioso comienzo en el cual no sé si era algo que va a ocurrir más adelante O si realmente sí que lo que estamos ahora mismo jugando en este mismo punto ha tenido lugar justo después de eso No lo sé muy bien, no han dado muchas explicaciones, tampoco sabemos qué ha pasado con la misteriosa chica Pero bueno, en fin, también recordad que habíamos conseguido infiltrar, nos parece ser, en esta ciudad O en esta zona y que esos dos compañeros o esos dos mendigos que nos iban empujando Uno de ellos ha muerto, el otro ha escapado Lo curioso es, ¿quién narices se arriesga tanto para que un ladrónzuelo como yo se cuele? En esta zona, ¿y por qué? O sea, ¿por qué lo hacen y quién lo hace? Pues unos mendigos, ¿no? Pero ya me entendéis En fin, los beneficios de un toque de queda estricto, ¿no? Documento, a ver qué pone si le da el F1 Vea la torre del reloj, ver mapa, documentos, periódicos Acabar con la maldita denebra es responsabilidad de todos El aislamiento de las calles de la ciudad, igual que el sacrificar ganado antes Ha demostrado tener un efecto positivo en este tema El doctor Troy de Mercado de Piedra ha declarado que, sin duda, es esa interacción de melancolía con el entorno de los afectados Lo que causa que se propaga esta enfermedad interminable Recomiendo a todo el mundo que estén sanos o enfermos que cumplan el toque de queda Interesante O sea que hay una ciudad llamada La Ciudad Eso tiene mucho misterio Con una enfermedad llamada Tenebra Vale, más información sobre la ciudad o el sitio en que nos encontramos Perfecto Ah, esto es para... Vale, pensaba que íbamos a salir Pensaba que íbamos a abrirlo para ver si había algo dentro Pero no, o sea que podemos escondernos en... Ahí hay algo, ahí brilla algo Ahí brilla algo, ¿cómo puedo? No puedo coger eso Ahí brillaba algo hace un momento Mirálo, ahí brilla algo, ¿cómo puedo cogerlo? Uy ¿Puedo subir? Ah, puedo subirme aquí, vale No sabía si podía subirme a todos los lados Pero aquí no puedo subirme, ¿no? Vale, vale, vale Perfecto, perfecto No es muy intuitivo el... Bueno, sí que es un poco intuitivo Pero no es tan intuitivo como en Assassin's Creed o cosas de esas Pero bueno, tampoco podemos compararlo con ese juego sin duda Yo no lo compararía con eso Voy a saltar las barandillas A ver, ¿tú puedo hablar contigo algo? ¿Eso es todo lo que vas a decir? Pues no me interesa Lo siento No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé Tener una monedita, pavo Bueno, dejemos hacer el tonto No te mueras, eh, por favor Una barra espaciadora para usar la garra y alcanzar muero sus escaleras Altas Supongo que es por aquí Interesante Bueno, puesto que tenemos la garra Es después de que la chica esa haya muerto Porque no sé si ha muerto o si... Yo me imagino que nos la encontraríamos más adelante Lo puedo suponer La H para curarnos cuando nos quede poca vida Muchas cosas me estás diciendo Bueno, menos mal que la ruletita o la... Todo esto está bastante bien indicado Desentona un poco, ¿no? La barra de acciones desentona un poquito con todo el juego en sí Pero no pasa nada Prefiero, sinceramente, prefiero tener eso ahí Para que te indique en todo momento cuáles son las teclas de acceso rápido Aunque desentone un poquito, prefiero Me gusta que esté eso ahí, sinceramente A ver, aquí brilla algo Engranajes Muy bien para aquí Ahora con sumo cuidado Tenemos que ir a esa zona de allá No sé si hay que entrar por alguna ventana O si indica detrás de ese edificio Pero vayamos con sumo cuidado Pues muy bien Puedo suponer que sí que podremos investigar Bueno, tampoco es que sea un mundo muy abierto O sea, tenemos esa puerta cerrada Y esa puerta cerrada O sea, que tampoco podremos investigar Por lo que no sé si es mundo abierto Lo que tenemos más adelante o no ¿Eh? ¿Dónde te crees que vas? Está cerrada Amigo La tenebra se propague Lo único que hacemos es sentarnos sobre la tapa del ataúd Nos sentamos sobre ella y nos pagamos Un poquito, bueno La guardia ha cerrado mercado de piedra Vale Pero no existe cierre Que pueda retenerme Es que Que fucker es El dichoso Arrete Cuidado que te caes, hijo Es un poco falso de esa caída, ¿no? Pero bueno Un poco Extraña Bueno Lo que tengo duda es ¿La gente normal que me vea también da la alarma? ¿O solamente Da la alarma Los guardias? No, no Todavía no No lo sé La verdad Por si acaso Voy a ir con un poquito de cuidado O sea, ¿tú eres un guardia? ¿Tú eres un guardia? Te robo Uh, uh Shit ¿Cómo puedo pelear? ¿Cómo puedo pelear? Vale Uy, 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 uy ¿Qué he hecho? Mierda Ah Eso me pregunto yo Que de repente ha hecho algo raro este juego Sí, pero es que Creo que se pegaba No sé con qué se pega No me ha dado El juego todavía Indicaciones de con qué se pega Así que voy a dejar Mátame, anda Por favor A poder ser un poquito más rápido Si puede ser Te está costando un poquito matarme, ¿eh? Yo no es por meterte presión ni nada Pues nada Cuando quieras, ¿eh? Sin prisa Vale ¿Por qué me dejo matar? Porque, hombre Se supone que no deberían de haberme descubierto Y como todavía el juego no me ha explicado Sinceramente Cómo defenderme Aparte de la V, ¿no? Lo de esquivar Ya ves tú ¿De qué me sirve esquivar? Me ha podido la codicia Me ha podido la codicia Por querer quedarme con su Con su monedero No sé si realmente ha sido porque lo he hecho muy rápido O porque me he movido justo al momento O porque me ha detectado, ¿no? No tengo muy claro por qué me ha detectado Pero bueno No sé si volver a intentarlo Lo que tengo que saber es por dónde tengo que continuar ¿Por ahí tengo que continuar? ¿Por esa zona de allá? Ah, por aquí tengo que continuar Vale A una mala, si me descubriese Podría... Vale, cuidado Fuck No No, 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 no No me ha visto en serio Hola ¿Qué tal va? ¿Bien, no? Conozco bien esta ciudad Te encontraré Sí, claro Ah, cunoquear Ah, mira, pues sí que... Vale Lo que dije en el anterior episodio De que no veríamos algo estilo Assassin's Creed Saltando desde un quinto piso Para dejar a alguien inconsciente Sí que lo hacemos Sí que lo hacemos No sé si esto afectará Quizás afecta... Uy, que no quería coger el cuerpo Me lo he noqueado No lo he matado Digo yo que... Noquear no me quitará... Es que no sé si hay diferentes finales O no hay diferentes finales No tengo ni idea Objeto arrojadizo Vale Pero puedo suponer que si actuamos de una forma u otra Quizás tiene repercusiones en el juego Quizás... No tengo ni idea Así que intentaremos... Intentaremos ser un poco sutiles Uy, espérate Espérate porque... Un momento Si es por ahí Entonces por este lado ¿Qué hay exacto? ¿Aquí hay algo? No Por este lado que hay aquí Ya sabéis que me gusta investigar todo Así que ya lo siento A ver Mira Un monedero Bien majo Lo que tiene le dices No, que tú estés aquí Mendigo perdido Que tengas esto aquí al lado para robar Y no lo hayas robado Ah, flechas de agua Vale ¿Para qué vas a robar flechas de agua? Para nada Las habrá visto y habrá dicho Hala, venga Para cualquier tonto lava que los quiera Que las quiera las flechas de agua Hala Pues yo soy ese tonto estúpido Que las quiere las flechas de agua Vamos por aquí Puedo saltar Bueno, por aquí puedo ir perfectamente Vale Sí, digamos que ofrece varios caminos Entre comillas Aunque son el mismo camino realmente Pero sí Ya veremos si ofrece más libertad De ahora en adelante Ojalá, ojalá Me gustaría ver un poquito de estilo Es que es innegable Uy, perdón Me está cargando un poco la zona De eso que haya pegado Se la gaza ahí pequeñito Pero bueno No pasa nada Es innegable que el juego Hay que compararlo Como quien dice Con Dishonored Porque es ahora mismo Lo único similar Aunque Dishonored Está basado en este vídeo O sea, en esta franquicia Se inspiró en esta franquicia Para cogerlo No penséis que Dishonored Es una copia De Dishonored Ni mucho menos De hecho fue Dishonored Como digo Es que sacó la idea De los Dishonored Y tal Pero como hacía bastante tiempo Que no se oía de esos juegos Pues nadie lo achacó Y ahora que Dishonored Dishonored Perdón Se hizo famoso Pues a ver Cierra la puerta Que si no No puedo coger eso de ahí No puedo alcanzarlo Candelabro para mí Tengo ya bastante dinero No sé muy bien Para qué lo quiero exactamente Mantener Con cuidadito No se nos vaya a caer esto Ahí Qué bonito Oíd todos Oíd todos Patio del cantero Queda cerrado de noche Prohibido pasar ¿Qué estás mirando? Lo que vale esta máscara Enjoyada Alimentaría un centenar De bocas piantes Durante un año Espero que no estés Cogiendo conciencia ahora Es peor que la enfermedad Del suicidio Podría atajar por la joyería Para superar esas puertas Y de paso Esa máscara parece Interesante Si me voy a decir Digo Garret Tú lo que quieres No es atajar Tú lo que quieres Es hacerte con la máscara A mí no me engañas Anda que no Es listo ni en el Garret Dice Vamos a atajar por ahí No, no Las luces siguen parpadeando No, no queda nadie Que sepa arreglar Estos malditos cacharros Suerte encontrando Alguien de un gremio Sin los dedos rotos Las flechas de agua No creo que afecten A esa instalación ¿No? Para aquel entonces Se había No, o sea Es que como tampoco sé Muy bien en qué año Está ambientado esto Dudo mucho Que estuviese ya Implementado El alumbrado eléctrico Dudo mucho Igual eran simplemente Pues Farolas Con aceite Encendidas No lo sé Es que no lo sé Sinceramente Para decir una burrada Pues prefiero no decir nada A ver algo por aquí Hombre El camino directo No sé No voy a tomarlo Vamos a ver si por aquí Podemos rodear O algo así Por aquí parece que está Todo un poquito más calmado A ver aquí brillaba algo Ahí está Una monedita de oro Aquí arriba Brilla algo más ¿Qué es esto? Flechas de Cabeza No me ha dado tiempo a leerlo Flechas de cabeza De no sé qué No me ha dado tiempo a leerlo No sé Supongo que de estas Las que me han dado ¿Estas son para matar? ¿O qué son exactamente? Tengo inventario A ver F1 Objetivos Progresión del jugador No tengo inventario O sea No puedo ver Mi inventario Más allá de esto ¿La I? No No me ha dado un inventario No me ha dado un inventario Es que no sé si esto Los matará realmente Las flechas estas Ponía punta de algo Pero no me ha llegado No estaba ahí atento Para leerlo Rápidamente En fin Intentemos hacerlo De forma sigilosa Como siempre Como siempre lo intento Y nunca me sale Pero bueno Intentaremos hacerlo ¿Puedo saltar allá? No ¿Por qué no puedes saltar allá? Garrett En serio Es tan A ti corto No te llegan las patas Para saltar No te llegan las piernicas ¿Cómo hago si no para subir ahí arriba? Porque por ahí no puedo Tiene que haber alguna forma De que yo pueda subir ahí Por favor Bueno O sea Dejándome caer Por ese Sitio O sea Por ahí Igual salta O sea Tengo que coger carrilla Y saltar Ah vale Cogiendo carrilla Sí que puedes saltar Vale 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 Todo para una moneda de oro Una mísera moneda de oro Pues vaya Bueno Déjate caer Garrett Eso es A ver Veamos si desde esta posición Aunque esto está bastante iluminado Uff Cuidado Cuidado Vosotros dos ya podríais moveros un poco ¿No? Vale 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 Genial 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 Fuck Fuck Me han visto Ah No se puede 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 Así siempre Así siempre A ver si estos no saben trepar No sé Si saben O no saben trepar Crucemos los dedos Para que no sepan trepar Vale Y de repente Ya no está aquí Pues claro Que no estoy ahí Claro A ver Con cuidadito Entonces Hay uno No sé muy bien Que son esos tres puntitos Que aparecen sobre su cabeza Fuck Cuidadito ¿Eso es que me está viendo? ¿Eso es que me está oyendo? ¿O simplemente es que me he puesto encima de él mirándolo? A ver Vamos a Es que Mira Ahora sí que podría pasar un poco Vale Cuidado Rápido 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 Por favor No 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 Ahí Rápido Garrett Ahí Rápido Rápido Abre 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 la puerta Oh señor Uy que más gente aquí No puede ser verdad Que tensión es esta por favor Ay señor F para activar la visión de concentración Ah esto es lo que Uy Esto es lo que he pulsado antes sin querer Ah Ay me va bajando Esto ha sido lo que le he dado yo antes Uy que así me ven Odio a ese jodido pájaro Se vuelve loco cada vez que alguien hace ruido Voy a intentar cargármelo a este hombre O no Noquear No sé si hago bien noqueando aquí a todo el mundo Igual al final me pasa factura eso Igual me pasa factura A ver A ver Noquear no es matar Digo yo que no pasa nada por dejarlos inconscientes No Si los matase ya sería otra cosa Quiero pensar Igual el juego no opina como yo Y dice no no Los estás noqueando Tienes que pasar desapercibido Porque muchas veces La gracia de un ladrón No es dejar víctimas ni testigos De lo que ha pasado Porque realmente este hombre No me ha visto Pero bueno Los de afuera sí Este hombre no me ha visto Pero en cambio dejar su cuerpo Dejarlo inconsciente Ya es una prueba De que yo he pasado por aquí Es una prueba Pero es que como hay tantas cosas que robar A este sí que prefiero dejarlo inconsciente Intentaré no dejar a tanta gente inconsciente Más que nada porque Lo he dicho Un ladrón Uy Cuanto se me está viendo ahora ¿No? ¿Esto qué hace? Esto será para abrir los Esto será para abrir Efectivamente Tiene pinta de que esto sirve para abrir las cortinillas Pero cuidado porque una vez las abra Igual me ven los de afuera Y tampoco es eso Por aquí Collar Así que vamos a desvalijar un poco Todo esto antes de nada Porque fácil es robar esto ¿no? Joder Si en la vida real fuese así de sencillo Me cago en la leche Se puede ver el río desde aquí Y aquí huele a mierda Porque eso es lo que huele el mío El río que tengo ya al lado de mi De mi universidad Huele a mierda Empezar cerradura Ay Perdón Ah, puedo mirar también mientras estoy Bueno, está bien saberlo A ver Ahí Perfecto No, no me hago yo mucho A este sistema de 20 monedas En serio Solo 20 monedas Estamos en una joyería Y 20 monedas Ahí en la caja fuerte En serio A ver aquí Hay un anillo Otro más Para abrir Otro más Estoy viendo alguien Durmiendo por ahí ¿O es el que acabo de dejar cao yo? No hay alguien Pero ¡Uh! Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va eso muchacho? Bueno Vamos a empezar por este lado primero ¿Dónde estaba? Aquí No ¿What? ¿También puedo abrir esto? Entonces Lo otro que es para abrir las cortinillas Y ya está Para nada más No, me tengo un poco de miedo Pero siento curiosidad por darle al botoncito ¡Ah! Quita las luces Joder Pues hubiese estado bien Darse cuenta antes ¿No Gonzalo? Hubiese estado bien De que quitaba las luces Un poco más de dinerito Esta sí que tiene Cerradura ¿Eh? Tócate Tócate Ahí Ahí ¡Bien! Vale Perfecto Pues Bueno Pasó solo por la puerta del piso de arriba Esta puerta la he abierto Esto es para esconderte ¿No? Sí Le he dado Le he dado cuando no tenía que verle Le he dado Pero bueno ¿Cuánto llevamos? Llevamos 20 minutillos Mira por aquí Es que es lo que os he dicho O sea Podemos entrar por la puerta principal de la joyería Que es lo que yo he hecho Me gusta O sea Eso lo que quiero deciros es que me gusta que haya diferentes opciones Porque por aquí arriba Parece Según estoy viendo Que igual Esto llevaba Alguna parte allá afuera Voy a investigar un momentito Aunque no consiga ninguna recompensa Pero sí Míralo Efectivamente Y lo curioso Lo peor de todo Es que yo paso por aquí ¿Veis? Por aquí sí que me han seguido antes Que he ido hasta allá Me he asustado Entonces Si me hubiese fijado Tengo que estar más atento Tengo que estar más atento Y aprender Pero bueno Como ya os he dicho Tomáoslo con calma No soy un experto En este tipo de juegos Ni mucho menos Como mola ir por aquí Es que Está bien Eso que haya diferentes opciones Caminos Alternativos Así No todos los gameplays No todos los gameplays Son iguales O igual tú lo has jugado el juego Y lo has hecho de una forma Y yo lo juego Y lo hago de otra forma Totalmente diferente Por eso me gusta Que haya alternativas siempre Por eso me gusta Ese tintero Me gusta mucho Ese tintero O lo que sea eso No sé qué es exactamente Pero me gusta Voy a intentar dejarme caer por aquí De forma Más o menos sigilosa Abre la puerta Con cuidado Y confiemos en que estés Bien dormidito Bueno Luz fuera Vale Luz fuera Perfecto Una copa Eso es una caja fuerte Vamos a quitar Antes de nada La Luz esta Adelante Con la caja fuerte Uh Cinco Madre de Dios No Había algo justo ahí Casi podía jurarlo Me ha visto Qué mal Qué mal O sea que por fallar También te oyen Vale Vale Por fallar También te oyen Bueno pues vamos aprendiendo Otra cosa más que aprendemos ¿No? Uy ¿Han entrado los de afuera O qué ha pasado? ¿Qué coño? ¿Por qué he oído dos voces? O sea no dos voces Sino Había uno que estaba corriendo para allá No me vas a encontrar Hombre si lo puedo pillar desde arriba Lo puedo dejar inconsciente Vale Ay No Ahí vale Perfecto Ya os he dicho Que no quiero hacerlo Lo de dejar A todos noqueados Pero Al final Al final Al final voy a acabar dejando Noqueado a todo el mundo Como si lo viera venir Como si lo viera venir Ay señor Bueno Al menos espero que os Que este gameplay Aunque No sea la crem de la crem En cuanto a Bien hecho Por jugabilidad Al menos os haga pasar Un rato divertido Eso es lo más importante Siempre en mis vídeos ¿Dónde está el puntito? Ahí Ahí Es que cuesta encontrarlo Es un poco A ver Ay No Ahí vale Es que encima Tienes que pasarlo Y una vez pasas por encima Del puntito Desaparece A ver Ahí está Ay señor 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 Ya van Cuantas veces Cuatro veces Que me han descubierto En todo el juego Aparece Marzalete Bueno ha merecido la pena Ha merecido la pena Me habrán descubierto Pero ha merecido la pena ¿Puedo coger eso? Ah vale Estaba admirando La belleza del brazalete Supongo que habrá más Igual Incluso en el anterior episodio Puede que me dejase yo alguno ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto que es para Vale Candelabro Nada Las puertas de abajo No se pueden abrir Pero esto sí Otra monedica Ahí se ha ido momentáneamente El sonido No sé por qué Se ha ido la música Espero que me sigáis oyendo Que no haya sido un bug mío O sea de mis cascos Ni nada Yo sigo oyendo el juego O sea El ruido Lo sigo oyendo El ruido Como quien dice El sonido ambiente Bueno pues creo que no me estoy dejando nada ¿No? No sé Esto Yo que sé Yo no lo voy a dejar ya ni cerrado Porque para qué No sé Estoy dejando cuerpos detrás mía Sigilo ninguno ya Sigilo poco El que queda Otro candelabro Un abre cartas Otra luz que voy a quitar Que no me había fijado en esta Fuera de aquí ¿Y dónde están las escaleras? Ahí están Vale Coño también podíamos entrar por aquí Es que Hay un montón de sitios O por aquí es por donde tenemos que continuar No lo sé Hay un montón de sitios Por los que se podía entrar En la casa Y yo ¿Por qué lo digo tan cerca? Como si estuviese al lado mía Ese hombre que estaba hablando Aquí hay otro durmiendo A ver si este lo podemos hacer Con un poquito más de sigilo Por favor Mira Vela afuera Perfecto No hay nada más Me estoy yendo un poquito A por ir muy deprisa Vale ¿Hay algún botón para ir más despacio? Uf Que se despierta casi No es un buen momento señora No es un buen momento ¿Puedo robarte cuando estás durmiendo aquí? No No me deja No me sale Ah Que no iba agachado Tócate los cojones Yo estaba pensando que iba agachado Y no estaba yendo agachado Claro Agachado Ni se enciende Obviamente Vale señora Está usted aquí Muy entretenida A sus cosas No la voy a noquear Porque Porque no No me parece ético Pero más le vale señora No pegar un gritito típico Deja al ladrón Al ladrón Por favor eh Si no quiere Si usted quiere conservar la nuca En estado Correcto No haga eso No haga eso Por su bien Y por mi tranquilidad ¿Me estoy dejando ahí arriba algo? No Es que usted señora Está un poquito en medio No es por meterle presión No, no la voy a matar No penséis que la voy a matar Ni mucho menos Pero si que voy a intentar cargarme eso No hago el tonto señora Se llama Apagar las luces Me hace gracia Se me ha apagado la hoguera Que tenía justo enfrente He oído algo Pero aún así No pasa nada Ni me invoto ¿Me verá? He quitado la luz En principio Es que ya os dije Que no sé cómo lo estáis viendo Vosotros de brillo Pero en principio El juego O sea Debería de verse así Gráficos A tal que así Entonces si lo ponemos así Para anudar En principio Vosotros veríais Bastante menos El problema es ese Que es que no lo quiero poner De esta forma Porque yo ya sé Que entre que se renderice Y que se sube a YouTube Se pierde un montón de brillo Por eso prefiero dejarlo Pues con los gráficos Aunque lo veáis Casi un poquito más claro De lo que debería No sé si estaba así O igual estaba un puntito Más arriba antes Creo que estaba un puntito Más arriba Puede ser No lo sé si estaba así Vamos a poner uno menos Vamos a poner uno menos Un puntito menos Para anudar Vamos a dejarlo así ¿Vale? Lo que O sea El juego se tiene Que notar que es oscuro ¿No? Pero tampoco quiero Que no veáis Es que eso es un poco La típica duda Que siempre tengo Cuando renderizo vídeos Muy oscuros ¿No? O sea ¿Qué punto Es el correcto Para que no parezca Para que se note Que es oscuro Pero para que no parezca Demasiado oscuro Como para que no lo veáis Esta es mi salida Pero en cuanto baje No habrá vuelta atrás Vale Pues espérate Eso es Me está dando cuenta Que también vas a robarles El cagódromo Aquí A la gente esta Hay nada aquí Que puede robar Inventario lleno Aquí no hay nada En el baño Esta gente Ah bueno mira Un cepillo Eso es un cepillo Eso no era un espejito Espejito Vale Es La mujer más linda Del mundo Pues no parece Que era un cepillo Un pájaro No me había dado cuenta Que hay un pájaro aquí Con cuidado Que el pájaro Nos puede Descubrir En cualquier momento No me ande con Un poco descuidado Bueno en fin Sigamos ¿Cuánto llevamos? Llevamos 28 minutos No se ahora Muy bien que es lo que Nos vamos a encontrar Pero sigue hasta La torre del reloj Vale Uy ahí había algo ¿No? Parece algo para leer Si un periódico Aislamiento Leamoslo Acabar con la maldita Tenebra responsabilidad Eh what Esto ya lo leí ¿No? Aquí aislamiento 21 26 RN No se muy bien Que significa esto 21 del 6 RN A 842 No se 842 No se No se No se muy bien Que significa Pero bueno Perdón En las calles Resuenan los gritos De la guardia Siempre vigilantes Ante la constante Expansión de la tenebra Se han cerrado Las grandes puertas El toque de queda Ha comenzado Y no se ve a ningún ciudadano Es responsable En las calles El capitán de la guardia Ausley Ausley Durhan La ha calificado Como la medida de cuarentena Más exitosa Hasta la fecha Este aislamiento Es por el bien De nuestros valiosos ciudadanos Ha declarado esta noche Mientras observaba El cierre de la puerta De los traidores Antes de regresar A Puerto Día Añadió Todo se lo debemos Agradecer al varón Que héroe más modesto Tenemos en la ciudad Vale Muy bien Esto ya lo habíamos leído antes Creo que sí Así que Sigamos Igual ahora lo veis Un poquito demasiado oscuro No sé si debería haber tocado Eso del brillo No lo sé si lo debería haber tocado Porque ahora mismo Yo ya sé que se está viendo Bastante oscuro Pero bueno Si es así Pues ya me perdonaréis Ya sabéis que estoy grabando Unos cuantos episodios De seguido Así que igual Los primeros Los cuatro o cinco primeros Llevan el brillo Un poco desajustado Como quien dice No muy bien hecho No muy bien puesto Pero una vez yo lo vea Como se sube y tal a YouTube Pues ya Podré ponerlo de forma Más correcta ¿Vale? Así que si es así Ya me perdonaréis Pero bueno Se tiene que ver oscuro Es un juego De sigilos Sombras Más oscuridad Tiene que verse oscuro Mi viejo recuerda Los fuegos de Puente Pizarra Llamas tan brillantes Que la noche se volvía día O ver a Humo Que volvía el día en noche He leído que antes De que el varón naciera La ciudad estaba en guerra ¿Lo has leído? La opera en bote No hay nada común Estas calles han visto Toda clase de mierdas Bueno yo voy a seguir avanzando Me están viendo Uff Bueno nosotros siguen hablando por ahí A su rollo Vamos a intentar dar espacio Vale, vale, vale Cuidado es que hay muchísima luz aquí Hay muchísima Y me pueden descubrir por nada ¿Puedo subir aquí? No, no puedo subir La música no pega mucho Con la situación en sí Pero bueno A ver, vosotros seguís avanzando No viene nadie por aquí Así que yo también sigo avanzando Sin problemas Cuidadito Uff Los habéis parado ahí No sé muy bien para qué Uff Fuck Justo habéis una luz Cabrones Esta luz me puede dar problemas Esperemos que no Vale Por ahí sí que puedo subir Vale, vale, vale Voy un poquito pegado a ellos Pero esperemos que no se den la vuelta No deberían No tienen razón para darse la vuelta Vale Nada por aquí, nada por allá Y yo sigo avanzando A mi rollete Otra luz más que encienden Me cago en la leche No paráis, eh De dar luces Se atascaron con los ahogados Se atascaron con los ahogados Qué asco Qué asco, por Dios Bueno, esto ¿Por qué me sale azul? Puedo cogerlo, ¿no? Me imagino Igual hay que cogerlo con carrerilla Supongo Voy a ir por aquí Cinemática, vale No sé muy bien por qué me salía Esa cuerda azul No lo sé Pero bueno Da igual Igual es porque la tenía que poner yo La cuerda Y no estaba puesta Y por eso salía azul Como que me iba a dejar a mí ponerla En fin Aislamiento Finalizar Depredador No has evitado las acciones agresivas Si has acabado con tus oponentes Recurriendo a todos los medios necesarios Estilo de juego Muy poco de fantasma Un poquito de oportunista Y bastante depredador Disparo en la cabeza Ah, mira Había diferentes disparos Bueno O sea, diferentes disparos Pero eran diferentes desafíos Roba todos los objetos del botín Me he dejado un 30% de los objetos sin robar Ha habido partes que no he investigado Como es lógico Bueno En fin No es perfecto Ya sabéis que Como ya lo digo muchas veces Esto no es una guía perfecta Ni mucho menos Pero espero que lo hayáis pasado bien Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio Continuamos con esta historia A ver qué es lo que haremos Ahora que hemos salido En fin, gracias por lo visto Sed felices Y nos vemos Vamos a ver qué es lo que haremos Vamos a ver qué es lo que haremos